Ya no quiero más control, ya no quiero religión Que pretende que en mi vida sea nada una tradición Yo no creo en el país, yo no quiero un porvenir Si me he estado en la masa, eso es mejor Yo no creo que nada, yo no creo en el agua Yo no creo que no quiero ver que se alimenta Yo no quiero caminar con el miedo a despar Que en cualquier momento azul no me voy a marcar Yo no creo que nada, yo no creo que nada, yo no creo en el país Yo no quiero caminar con el miedo a despar Yo no quiero un poco, ya no quiero ir a despar ¡Gracias!